bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes a una edición más de la dove aproximadamente 4 de la tarde aprox arrancamos esta edición pesada vamos a decirlo porque tenemos un invitado super heavy que obviamente vamos a conversar con él por por vía las redes de la república ya saben estamos en vídeo a través de youtube a través de facebook así que también tenemos una sección bien interesante llamada visite así que búsquenla en la sección de reels en instagram así que arrancamos el programa del día de hoy con sebastián palma podemos ir músico porque a veces encasillar algunos músicos en algunos géneros no es como muy no se sienten muy cómodos en tu caso si te sientes cómodo cuando te dicen músico así del mundo del metal bueno primero que nada hola gracias por la invitación sí la verdad es que es es importante resaltar esto de la música porque al menos en mi caso yo he estudiado música y no solamente tocado heavy metal de hecho me ha pasado que me decían si él canta chévere pero sólo hace metal sólo es metal en mentira 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 van a ver este justo creo que ahorita las redes sociales ya estar justo subió un cover de chayán así que vamos a ver así como se puede se puede todo se puede todo ojalá que que pase esto del meme de chayán aprobado por chayán bueno pero antes de empezar con las preguntas ya sabes que cine entretenimiento teatro y más en donde en cupón y dat una forma inteligente y fácil de vivir compartir y disfrutar los mejores planes sobre todo los de fin de semana aprovechando viernes feriado largo y todas estas cosas locas que puedes agendar ya sabes ingresa a triple de doble punto cuponidad punto p y descubre todas pero todas las ofertas que hay para ti y bueno después de que esperemos que tu cover sea aprobado por por chayán cuál es el cover de chayán que que estás que te has atrevido a hacer de hecho no es la primera vez que grabo cosas así me acuerdo que cuando salió un tema mío que le lanzé a principios de este año que se llama ana es un tema original que habla de mi mamá es un tema de hard rock así que yo hice en español y para publicitarlo puse no porque es totalmente raro no es drástico ver a un metalero que de la nada comienza a cantar chayán y estaba cantando y tú te vas y cuando va a empezar el coro los corto y les digo este hola qué tal tengo tu atención por favor ahora que tengo tu atención sí y nada ahorita voy a subir un siglo sin ti pero nuevamente es solamente porque eso es en mis redes sociales no a veces me pasa que los fans de yo entiendo yo soy también muy metalero los fans del metal cuando ven estas cosas es como que estás haciendo no la verdad es que lo entiendo pero también ya dejé de sentirlo así también por esto justamente de ser músico no exacto eso justo lo que también te iba a preguntar no un poco a raíz de lo de tu presentación sientes que muchas veces cuando eres cantante obviamente de rock y sobre todo de temas más metal te suelen encasillar en como desde look y todo lo que no hay nada que hacer la verdad es que ahí si no doy el brazo torcer me gusta vestirme así me gusta verme así no me veo con el cabello corto hasta que se me caiga la transición del metalero pelo largo pelo mediano medio chiquito ya no hay nada pero pero sí en el look sí me va a pasar eso creo que toda la vida igual trato de suavizarlo cuando otro tipo de cosas y en el tema de la música en qué momento empezaste a ser esta transición musical no a poder disfrutar de otros géneros porque me imagino que siempre se ha empezado con o sea o has tenido como más acercamiento al rock y al metal no claro y hasta el día de hoy o sea me pueden ver cantando esa canción pero la verdad es que a mí me sale mucho mejor lo otro y lo va a decir está bonito pero la verdad que te disfruto más cantando metal es verdad pero 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 es bueno realmente como un músico en general saber un poco de todo porque cuando tú tengas sillas mucho en un solo idioma te quedas en eso y a veces hasta como que te pones duro tampoco es que seas el mejor en todo porque que mucha vaca poco aprieta exacto y además también hay hay un tema de estilo musical que tienes que trabajar y definir pero tener un poco de los demás estilos te ayuda a que en el tuyo puedas crecer y también innovar a mejorar qué sé yo eso ayuda mucho yo soy muy fan de muchos cantantes y justo por hablando de cuáles son como tus gustos o sea como fan de la música de ciertas bandas pero tus gustos culposos cuáles cuáles han sido o cuáles son mejor no sé yo soy abiertamente todo el mundo sabe que me sigue bien en mis redes sociales que yo soy muy fanático de lady gaga hasta ahorita me parece una artista espectacular y de hecho la chica también puede cantar lo que quiera y justamente eso también por ejemplo pasa con uno de mis cantantes favoritos que se llama mi cantante favorito medio de lo que es michael kiske el cantante de helloween que es mi ídolo con el que yo dije las bandas emblemáticas de hecho mi estilo de canto va muy cercano al estudio y él por ejemplo tiene en los 90 sacó un disco tributo a elvis que nada que ver con lo que él ha hecho siempre y es genial ese tributo que es espectacular y nuevamente esto puedes notar a veces cuando canta metal estos recursos que tiene de saber hacer otras cosas no pero la gente que escucha metal es bien en algunos casos bastante cerrada a la hora de por ejemplo si es que te ven de repente cantando una canción de lady gaga o si tienes una propuesta como la de chayán cuáles son los comentarios más extraños que han recibido por el por el hecho de tal tal vez querer encasillarte en ese título hay metal es que también hay un tema no yo no mezclo papas con camotes esto de hacer este tipo de contenido es para las redes sociales yo tengo lo haces para un tema personal no para tu banda exacto no tiene nada que ver porque cuando uno ve eso no sale blizzard hunter sale sebastián palma no y es más que nada dirigida al público que yo he podido recolectar gracias a la voz gracias a el otro tipo de movimiento que estoy haciendo como como cantante no exacto no es como músico que exacto y acabas de mencionar una cosa bien bien interesante que es el programa en el cual estuviste participando porque estuve chequeando y de repente por ahí los que después de la entrevista pueden buscar una entrevista tuya que tienes en república que comentaste que como que tenías como una misión de llevar el heavy metal un poco al a la pantalla se podría decir a los medios masivos no entonces crees que eso como que cumpliste ese cometido de alguna u otra forma exacto esa era parte de la novela no que había de vender en la tele pero es que qué es lo que pasa yo soy consciente de la realidad peruana en la realidad peruana es que no es un público rockero claro pero no va a ser así nunca porque lamentablemente yo yo no soy antropólogo pero hago mi pseudo análisis antropológico y qué pasó en los 80 cuando el heavy metal era la música más escuchada del planeta no hay un solo disco de metal peruano entonces el peruano de a pie no se identifica con el metal peruano o sea no o sea hubieron proyectos musicales de rock pero no salió un vinilo como tal yo he estado en colombia tocaba en colombia hace poco a inicios de año y hay una banda muy importante en colombia que se llama kraken kraken en los 80 en el 87 sacó un disco que es su primer disco que sonaba horrible pero la gente prendía la televisión veía o metal colombiano y como colombiano me identifico con el metal en el perú no pasa claro sabían y otras bandas creo que una de las que más se destacan dentro de esa época es masacre masacre es la que claro grabó un disco que es el sin piedad en el 84 si no me estoy equivocando o en el 86 pero ese disco no salió en formato físico hasta el año 97 en un cassette y en venezuela y sobre todo también que siempre ha habido como un tema de difusión también de música local que es una de las cosas que casi la gran mayoría de los que hacen rock acá en el perú es donde más siempre cuesta moverlo a nivel a nivel de difusión siempre fue difícil o sea teníamos un tema muy complicado no en los 80 o sea no habían acceso hoy en día uno se graba las bandas de hecho yo no sé que también me hubiese ido en los 80 porque era muy difícil grabar tu música y cómo así es que tú decides ya un poco chequeando la diversidad de programas que tienen que ver un poco de repente con imitación como yo soy en tu caso cómo es que decides participar en la voz como dices ya bueno me voy a meter a este programa principalmente fue la falta de presentaciones que había por la pandemia eso es lo que más me motivó porque yo de verdad quería cantar en vivo es lo que más me gusta hacer realmente ese es el momento que más disfruto de estar vivo es estar en un escenario cantando y no lo podía tener por la pandemia que a todos nos metió un freno de mano y ahí lo pude tener yo fui con expectativas muy bajas porque soy consciente de la realidad en el perú no y qué crees que es lo que caló en tique y que avanzarás tanto en el pienso que era porque en el programa porque probablemente lo que yo sí era una marciana que la gente le pareció alucinante no me parecía súper interesante porque este de hecho como que también hay hay mucha gente como que se acuerda que le gusta el rock o que en algún momento parte de su vida escucha que no tienen opciones nuevamente entonces ven de repente alguien la tele y es como porque tú sabes tú sabes recontra avanzado en todas las etapas del programa sin querer casi ganó pero es como que a ver qué es lo que pasa que nuevamente el perú no tiene opciones no lo que te digo o sea tú como peruano no tienes opciones de rock y si las opciones que hay porque la gente sigue utilizando la radio hasta el día de hoy lo quieras o no cuando estás en el carro porque te da flojera conectar el bluetooth porque es lo que suena en la combi lo que sea la ponen las radios y tienes oxígeno tienes radio mágica y tienes oasis y por ahí doble 9 pero doble 9 está es una antena un poco más fría respecto a las otras eso en lima no y qué es lo que pasa que tienes las mismas canciones de hace 20 años y no hay opciones y nuevamente es como que la gente pasa esto no de que hay peruanas pero no hay rock pesado no entonces viene alguien que lo hace y oye se hace esta música acá sí sí se hace acá había bandas así no sabía pero ya definieron sus gustos ya definieron todo lo que hacen y obviamente va a llegar el sábado voy al concierto de rock o me voy a bailar salsa obviamente me voy a bailar porque saben disfrutar y en este avance que ibas con que nos acabas de decir que entraste cero expectativas como era el hecho de sentir que ibas progresivamente avanzando y que la gente también incluso te iba reconociendo más veías el apoyo en las redes que hay que comenzaste a notar qué cosas cambiaron sí me di cuenta de que había una oportunidad me dio la idea de querer hacer algo como solista porque nunca lo quise hacer porque siempre estaba enfocado en mi banda mi banda de heavy metal y hasta ahorita ha sido enfocado en eso muy enfocado en mi banda porque son mis canciones a veces yo me peleo en casa me dice por qué haces eso que no te da plata esto porque es mi arte claro eso eso también que se cuestiona mucho y que también se le ha cuestionado muchos músicos cuando han ingresado a estos formatos televisivos no de que muchos han tenido que o can o transformarse incluso un poco físicamente para hacer el tema de cantar canciones de otros músicos o vivir como algunos comentan bajo la sombra de la imitación de un personaje o en algunos casos transformar un poco su estilo para intentar internacionalizar o llevarse en la corriente hacerlo más claro hacerlo más legible hacerlo perdón más audible si eso pasa de hecho lo medio intenté con esta canción que saca comienzo de años que sana aún así cuando no le puedo meter la plata que hay que meterlo eso también es muy importante cuando tú tienes dinero para vender algo lo vendes y lo vende por todos lados y así sea malo el producto la gente lo va a comprar porque por la repetición entonces sí hay que invertir mucho dinero esa es otra parte que la gente a veces no sabe pero por qué no hiciste eso porque no haces esto pucha si alguien me regala 15 mil dólares para promocionar algo y hacer un videoclip vamos porque no solamente es el tema de la de la realización de bueno del estudio la postproducción de padre más y todo lo demás sino que también como músico tienes que destinar una parte de tu inversión a la promoción como cualquier producto en esta vida a veces piensan de que porque no hay una inversora y siempre hay gente ok esas personas que a veces tú dices viste la historia no lo escuchaste si el productor tal los agarró y los acogió porque vio su talento esas son historias fantásticas que pasan una vez en la vida como dijiste hace un momento esos son para esas son las novelas realmente realmente detrás de todo eso es una banda que estoy seguro unos músicos que se han sacado el ancho han hecho de todo han tocado a veces por nada en este lugar en tal lugar en tal lugar y de así es como encontraron a esa persona que los ayudó y hay otros que nunca consiguen esa persona y aún así trascenden es un esfuerzo alucinante y cuando me dicen pero pero no te rinde yo la verdad es que ya tengo 11 años haciendo con mi banda y quién sabe tal vez cuando cumpla 15 años haciendo con mi banda me ocurra algo tal vez crezca la única solución para poder trascender es no dejar de hacerlo y sientes que de alguna otra forma la participación en televisión te ayudó a exponerte un poco más cumpliste un cometido de exponer un poco más a tu banda sí pienso que ayudó al menos acá en perú un poquito y alucinantemente también me ha ido en colombia no sé cómo de repente del algoritmo o el de repente las las mismas el formato de televisión de repente fuera y ellos tienen de hecho no sé fue visto por allá lo del cable y la las señales que ven ellos ven mucha televisión peruana en colombia ven eso entonces transmiten en enseñar a veces este latina y cuando yo toqué con mi banda yo me acuerdo en bogotá ver un grupo de cuatro personas que fueron porque me habían visto en la voz perú y sabían por mis redes sociales que yo estaba viendo con mi banda se aprovecharon por ahí fueron a verme porque yo me quedé como guau o sea esto es que es que es lo más chévere que rescatas haber participado del programa y que es lo más como medio tal vez que no te agradó mucho de participar dentro de este formato lo que más rescato para mí personalmente es que me ayudó a hacer mucho más como decirlo mucho más meticuloso con la calidad del producto que doy o sea de hecho creo que por la misma pandemia la falta de presentaciones como que lo había perdido y aquí que ocurre que en la voz pero había una cantidad de competencia o sea la verdad que todos cantaban también además que hay pres hay una pre selección a que los que llegan son realmente personas que cuentan con un talento en el tema y no sólo es eso sino que yo me sentía chiquitito al costado de ellos yo vengo de una familia cero musical cero musical y venía el pata que tienen su familia que claro todos son músicos él toca desde chiquitito y siempre ha tenido una formación ojo eso no es una excusa pero es una ventaja yo empecé a cantar poniendo mi disco iron maiden a todo volumen y gritando a llevo llevo los tonos no pero 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 fue fue más difícil yo me cuenta vaya yo estoy muy atrás o sea yo sentido o sea el talento lo tengo que pulir mucho más porque me sentí me sentí realmente fuera de contexto en el nivel de estresa vocal que tenía y me dije mismo quiero crecer y he empezado a esforzarme mucho más de lo que ya me había esforzado en crecer musicalmente y qué es lo que no te gustó tanto lo que sentiste que de repente no encajaste bien o que de repente por ahí no no te acomodó mucho de la televisión en algún momento sentiste algo así es que a ver realmente es que lo único que me puede gustar es que no me pude expresar al 100% como yo quería eso también era otra desventaja más porque te marcan musicalmente lo que tienes que presentar en la tele nuevamente la gente tiene que entender esto en los medios masivos siempre es lo que rinda lo que rinda lo que yo pongo y que de seguro me va a traer rating si tú pones una canción de heavy metal que nadie conoce te van a cambiar de canal te van a cambiar de canal aún así puede que lo miren porque guau qué es eso pero igual igual aún así si se cometieron ciertos riesgos me dejaron hacer al final un tema de judas priest el más conocido que es original lo pero me dejaron claro sea que judas priest suene en televisión en televisión pero pero sonó no pero si estuve muy limitado tuve que hacer malabares mentales no como a mí me gustan y no bravo y tuve que cantar la puerta del amor en una versión rockeada que no fue mi primera opción pero igual salió muy chévere y luego agarré para poderme lanzar como solista igual tengo mucho más que mostrar eso ahí no se queda el tema es que tiempo y justo eso es lo que te iba a preguntar porque ahí siempre como siempre se habla del de la vida del músico post la participación de estos programas no algunos quedan lamentablemente en el olvido algunos la siguen luchando y algunos se encuentran más o menos su nicho no pero qué piensas tú al respecto de estas comentarios de que lamentablemente hay como una para después de que termina tanto un programa como la voz tanto como este no sé yo soy u otros programas que tienen este este formato es que es totalmente normal que es lo que pasa tú cuando estás en este tipo de programas y si llegas lejos tienes exposición mediática todos los días y una exposición mediática cuesta un montón de plata o mucha influencia y es bien complicado entonces estar todos los días en la televisión fue hasta como que ya está burres no no lo sé a pasar a no tener nada de ese tipo de exposición en la televisión o muy poca es fuerte porque claro dejas de tener el alcance que estabas teniendo en ese momento yo pasé de tener mil quinientos seguidores a cuarenta y cuatro mil no que fue de la noche a la mañana de la noche a la mañana y fue como que guau no y mantenerlos también es una vaina tienes que generar contenido ahora soy padre de familia es incluso más difícil pero pero así es no yo pienso que hay que tomarlo deportivamente no es como y participarías de nuevo en algún otro programa de ese corte en la voz tengo entendido que ya no puedo participar porque llegué a los a los a los conciertos pero tendría que ver en qué estoy en el momento que haya un programa así si realmente tengo la necesidad de de salir porque quiero promocionar una música que estoy sacando porque quiero que me escuchen más porque no lo sé tal vez lo haría no pero si ya estoy moviéndome mucho más con mi banda de hecho el próximo año me voy de gira nos vamos a ir a europa ya tenemos una fecha confirmada en alemania y estamos armando una gira ahorita es de hecho venimos armando todo eso es una chamba vas a tocar en en chile mensaje claro ahorita ahorita mismo este inicio de diciembre estamos hemos estado en chile y y si quién sabe tal vez estoy muy avanzó mucho creció mucho y ya estoy muy metido en eso probablemente no necesite ir igual también lo que lo que me comentas esta gira en alemania o sea en realidad hay muchos hay muchos músicos peruanos para para aquellos que no conozcan mucho la movida del rock o del heavy metal o los distintos subgéneros que hay dentro de que hay muchos músicos peruanos que se agendan una temporada para irse a tocar a muchas partes de europa y que son muy escuchados en otras partes y que lamentablemente en nuestro país no tienen el reconocimiento que muchas veces sí deberían tener de hecho si en perú hay mucho metal pero que lo que es el metal extremo eso es lo que más hay en sudamérica general sobre todo colombia perú y chile tienen mucho metal extremo el metal extremo es ese que lamentablemente el estigma es pura bulla no es pura bulla yo amo el metal extremo un montón de de bandas que me encantan como carcas a mí me gusta mucho de me gusta inmolation que es una banda de metal alucinante la verdad que hay un montón de estilos así pero yo entiendo que eso no es para todos el de metal no es para todos para bien o para malo lamentablemente para muchos no es ya algo masivo es algo más de nicho pero si justamente como hay muchas hay algunas bandas como por ejemplo sanal vomit y hood simen que han estado pero y abledam que han estado en europa muchas veces que siempre se han programado como giras y son bandas de metal extremo que están en su género no y haciendo eso y cosas tocan en francia tocan en alemania y se hacen giras una vez al año porque hay una movida muy fuerte en europa del metal extremo claro o sea sobre todo en en países como noruega alemania si son más y que suelen y que suelen también abiertos a proyectos musicales de diversas partes del mundo no algún músico peruano con el que te gustaría tocar o hacer algo independientemente de la banda de metal de acá que tengas así como un pendiente un check por ahí el único pendiente que si me interesa mucho es porque porque me cae muy bien porque porque admiro mucho el trabajo que hace y porque la verdad que toca bravazo es con charlie siempre quería hacer algo con charlie parra del río me encantaría porque es un súper guitarrista y me encanta lo que lo que hace y funciona y por ejemplo en el caso de charlie también es bien interesante él es este la cúspide del rock peruano llevado al extranjero lo ha hecho todo bien y por eso es que le sale todo bien estuvo en el momento adecuado con youtube haciendo contenido de calidad ha tocado con la gente adecuada el tipo hace muy bien las cosas por eso es que está donde está muy bien sí también es uno de los panamericanos que también es una que fue una buena exposición para varios músicos eso lo que ocurre aquí porque lo que él hace afuera es muy bacán bueno entonces vamos a insistirle a charlie parra para que se lo he comentado en alguna ocasión ha dicho oye has visto esto sí he hecho a charlie lo conozco y pero yo entiendo que su agente es apretadísima también justamente por lo bien que hace las cosas y ahorita es justo se encuentra con saratoa claro trabando claro ella tiene propuestas de chamba 100% seguras no yo como que lo mío es algo un poco más emergente y en algún momento te gustaría irte para claro que sí claro que sí claro que sí si a mí por ejemplo viene y que se dio una alucinada no viene en helloween que es mi banda favorita no va a pasar eso porque sé que no va a pasar porque quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe a winridge que es una de mis bandas favoritas también me dice quieres que nosotros creemos que estás tú cantando despido a todos les digo cuídense y me voy así como rockstar que si no la han visto la película vean y es ahí es donde piensas que a veces los sueños en el mundo del rock se cumplen bueno nada vamos a ya terminar esta entrevista súper este divertido que hemos tenido conversando un poco de la tele la música y el metal local con sebastián palma así que nada sebastián invitación a seguirte escucharte y a ver todas sus obras musicales en todos lados bueno ya lo saben tengo mi banda de heavy metal y esa es la que primero voy a hablar porque son mis canciones tenemos un disco que sacamos en el año 2015 que se llama heavy metal to the vein lo pueden escuchar en todas las plataformas heavy metal to the vein a la vena o sea tenemos un material que se llama a listening time que es un ep conceptual de tres canciones que tiene tres covers ahí de un ensayo que tenemos y tenemos también un último disco que sacamos el año pasado que se llama the path of triumph el sendero el triunfo ese es un disco ya mucho más elaborado es un disco con el que trabajamos mucho que tiene mucha composición mía mucha composición de lucho y que es guitarrista y nada tiene es un disco que pienso que tiene una canción para todo fanático de metal tiene canciones muy veloces tiene canciones muy melódicas tiene hasta una balada hard rock y orona de los 80 como si fuera white snake justo es decir a lo white a lo white snake falta y nada más la supermodelo que salga bailando en el super carras es que justamente también estamos a punto de sacar un videoclip que tiene ese corte de esa canción que se llama arriba y va al 80 exacto y nada nos pueden escuchar en todas las plataformas yo como se está en palma también tengo ahorita solamente por el momento tres canciones este que son una versión mía de la puerta del amor de por tu amor el clásico de rock peruano autocontrol en un dueto con mi hermano jao moscoso y tengo mi canción mi primera canción original solista que se llama ana pronto se viene más tenga paciencia porque estoy trabajando con mi banda pero me hago un espacio y si hago mi música propia y en mis redes sociales les regalo covers a cada rato así en formato instagram para que se disfruten y lo deleten en instagram en youtube en facebook y en tick tock también ahí nos van a encontrar a blizzard hunter y a mí como se hace en palma muy bien ya saben escuchar y sobre todo a compartir que eso es lo mejor que se le puede hacer a los músicos locales bueno mi nombre es marley pizani ya saben todos los viernes a eso de las cuatro y pico de la tarde estamos conectados aquí a través del canal de youtube de la república también a través de la página de facebook en instagram ahí tenemos algunas cosillas que puedes ir checando así que nada muchas gracias por checar esto ya saben si te gusta a darle like a compartirlo a comentar y también a proponernos invitados o de qué cosas te gustaría que conversemos aquí en lado y nos encontramos en una próxima oportunidad y ahora sí bye bye y